Esta es una playa privada. Según este señor, él está trabajando y aquí en este país no hay playas privadas. Lamentablemente los empresarios se quieren adueñar de todo. Él está acosando a mi amigo porque según él nosotros no podemos pasar, porque esta es una playa privada. Entonces ya ustedes saben, ¿cómo se llama ese sitio, señor? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Venga acá, venga. Venga, venga. En ese edificio es que están ahora que la playa es privada, en Boca Chica. Esta gente se han adueñado de la playa. Ah, mire, aquí hay que estar el sitio, se llama Acuática, así que ya ustedes saben. Cualquier cosa, si nos pasa algo, vengan a buscar a este señor, mirenlo ahí. Ese es, cualquier cosa que nos pase, él es el responsable.